Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver este nuevo vídeo que hoy os traigo Si todavía no me conoces, decirte que mi nombre es Suxa Rojas y desde aquí me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal en el botoncito este de aquí abajo en el rojito y si ya estás suscrito, mira a ver si tienes activada la campanita que hay al lado para que así cada vez que yo suba uno de mis vídeos te llegue al instante y sin tener que buscarme Bueno, como lo prometido es deuda hoy os traigo un tour por mi jardín y por mi terraza, deciros que vais a ver pues cositas que os he enseñado en el nojol de Ikea para que veáis como quedan podéis coger ideas de las cositas que yo tengo puestas en este momento en estos sitios pero que la verdad es que pueden quedar muy chulas una vez puestas entonces si os apetece verlo para poder coger ideas como os he comentado y ver que os parece y pensar como os podría quedar a vosotros deciros que todo esto que vais a ver no hace falta que tengáis a lo mejor este espacio pero sí que es verdad que con cuatro cositas de las que yo tengo por aquí vais a poder arreglar también vuestro balcón vuestra terracita, el sitio que tengáis entonces si no os lo queréis perder pues venga, dentro mío Bueno, pues comencemos vamos a empezar con lo que es el jardín que da la entrada de casa mirad, esta de aquí sería la puerta de mi casa es lo primero que vemos nada más entrar deciros que yo lo que he hecho ha sido en esta parte de aquí a la parte derecha hemos puesto estas plantitas de aquí que las plantamos sobre otoño más o menos porque sí que es verdad que el año pasado teníamos otras pero deciros que tampoco entendíamos mucho y la verdad es que con el sol se nos quemaron tenéis que tener en cuenta que en esta parte da muchísimo, muchísimo el sol sobre todo por las mañanas entonces al final lo preguntamos en la tienda y nos dijeron que estas eran las apropiadas para este clima luego lo que hemos hecho ha sido en esta jardinera la hemos adornado con piedrecitas de estas blancas que queda mucho más chulo y así a la hora de regarlas pues no se nos mancha toda la pared de barro, de tierra y todas esas cositas la verdad es que ahora están muy chulas parece que ya van creciendo poquito a poco pero por lo menos ya se puede decir que ya vamos teniendo plantitas en el jardín vale, sigamos aquí volveríamos otra vez a la puerta de casa aquí pues os enseño estos silloncitos que tenemos que son como unos silloncitos de bienvenida deciros que estos ya los tenía el año pasado la verdad es que los compré en Amazon estaban a bastante buen precio creo que nos costaron sobre 100 euros más o menos las tres cositas y lo que más me gusta es que luego los sillones son desenfundables ya que son de color blanco y ya sabéis que el blanco enseguida se mancha y los podemos limpiar sin ningún problema vale, vamos a seguir para que veáis como tengo yo la parte de la entrada a ver, me gustaría también que vierais esta parte de aquí donde estoy yo ahora mismo grabando que estoy súper contenta porque mirad aquí en el medio tenemos pues como esta especie de jardinera deciros que el césped que podéis ver es artificial porque cuando vinimos a esta casa ya estaba todo con hormigón entonces ha sido imposible poner césped natural pero bueno, creo que queda muy chulo la verdad es que da bastante el pego porque es un césped bastante espeso y luego os quiero enseñar que estoy muy muy contenta estas yucas que tengo aquí que deciros que las compré el año pasado y la verdad es que eran muy muy pequeñitas si os dais cuenta pues nos están creciendo bastante tenéis que tener en cuenta que las yucas hasta que se van haciendo altas pues cuesta un poquito pero mirad mirad todas las hojas que tienen ya la verdad es que si hubierais visto lo pequeñitas que eran cuando las planté estoy súper contenta porque estoy consiguiendo tener las plantitas que a mí me gustan porque aparte son súper decorativas imaginaros cuando se hagan un poquito más altas y que realmente pues eso que están creciendo y que estamos muy contentos de haberlo conseguido luego a esta parte de aquí tenemos unos cipreses que ya estaban cuando vinimos a la casa pero también deciros que estaban muy muy secos y la verdad es que poquito a poco estamos consiguiendo pues eso que estén más verdecitos más chulos y los vamos recortando de vez en cuando pues para que tampoco se hagan muy muy grandes y la verdad es que queda mucho más bonito y más arreglado mirad en la parte esta de aquí también tenemos más cipreses y luego aquí lo que tenemos es esta yuca que me la dio mi hermana la verdad es que me la dio bastante pequeñita también pero esta sí que me está costando bastante que crezca y que salgan muchas hojas pero vamos poco a poco supongo que lo conseguiremos luego aquí tenemos un limonero es este de aquí que mirad cuántos limones tiene me voy a acercar para que lo veáis mejor la verdad es que me encanta tener este limonero aquí porque así cuando necesitamos pues un limón lógicamente salimos, lo cogemos y están súper fresquitos y la verdad es que estamos consiguiendo que se hagan muy grandes esto que estáis viendo ahora sería la parte de la entrada lo que os he comentado que es donde tenemos pues más plantitas más tipo jardín aquí si podéis observar también lo que he hecho ha sido poner piedrecitas de esta blanca decorativa por la misma razón porque aparte que queda muchísimo más bonito no es lo mismo tenerlo todo de tierra que tenerlo así con unas piedrecitas decorativas deciros que tenéis de un montón de tamaños estas son de Leroy Merlin y las venden en bolsas de creo que son 5 kilos o 10 la verdad es que ahora mismo no me acuerdo y tenéis de varios tamaños entonces lo que hicimos fue poner las piedrecitas por la misma razón más que nada porque si no cuando llueve pues se embarra todo y tampoco es plan ahora os voy a enseñar una pérgola de obra que venía ya con la casa que es esta de aquí mirad un momentín es esta de aquí que viene súper bien porque ahora con el calor que hace deciros que la verdad es que no sabemos ni dónde ponernos a comer fuera porque nos abrazamos en todos los sitios entonces en esta parte de aquí que hace un poquito más de sombra porque la pérgola como podéis observar es bastante grandecita es donde solemos comer así los días mucho más calurosos de todas formas ahora la terraza de detrás podréis ver también lo que hemos puesto bueno para que os hagáis una idea aquí tenemos esta mesa y estas sillas de madera la verdad es que le dan ese toque rústico que estábamos buscando para esta parte de la casa y luego lo hemos adornado pues con este candelabro de Ikea con una velita de estas repelentes para los mosquitos y la verdad es que queda muy chulo luego ahora os voy a enseñar también estas dos plantas que tengo aquí que deciros que también me ha costado muchísimo poderlas sacar a flote estas me las dio mi hermana pero nada eran unas plantitas pequeñitas y la verdad es que para el invierno han estado bastante fofas y todo eso yo ya no sabía si iban a sobrevivir pero mirad ahora que se puede decir que cada semana prácticamente me salen dos hojitas lo que voy a hacer va a ser trasplantarlas en macetas mucho más grandes para que se hagan pues eso muy muy grandes que es como a nosotros aquí lo que tenemos también es esta yuca que la compré a la misma vez que las otras que os he enseñado anteriormente y también era súper pequeñita y mirad en un año lo grande que se me ha hecho son plantas que no necesitan tampoco mucho mucho agua y aparte de eso aguantan muy bien las temperaturas tanto el frío como el calor luego aquí os quiero enseñar esta barrita que esto ya os lo enseñé el año pasado que de hecho os lo enseñé hace poco también en un hall de Ikea deciros que estas plantas de aquí sí que son artificiales pero como les da bastante la sombra pues tampoco llegan a perder el color yo las he puesto en esta barrita de aquí que es una barrita que vais a poder encontrar en todos los accesorios de cocina y todo eso luego están las cestitas estas de aquí de plástico que os enseñé también hace poco y luego las tres plantitas que son de Ikea deciros que todo esto realmente es de Ikea o sea si os gusta pues yo os doy ideas para que veáis lo que podéis poner y si queréis poner plantas naturales pues plantas naturales después seguiríamos por aquí y aquí tenemos pues todo este caminito que es de césped también artificial por lo mismo que os he contado cuando vinimos aquí pues ya estaba todo así con hormigón entonces como queríamos decorarlo un poquito y nos gusta mucho el verde pusimos este césped aquí y luego podéis observar que también están las pedrecitas decorativas en todo el caminito luego en esta casa también cuando llegamos estaban estos tablones de madera que también la verdad es que en un principio no sabíamos qué hacer si quitarlos o dejarlos pero también pensamos que daba ese toque rústico pues de casa de campo que es lo que nosotros queremos conservar entonces ya seguiríamos hacia adelante hacia adelante y ahora vamos a llegar a la terraza que da a la parte de atrás bueno se me olvidaba aquí tenemos un arbolito de laurel que también estaba en la casa y os aseguro que también viene muy bien pues eso para cuando queremos hacer alguna comida que necesitamos laurel vamos directamente y lo cogemos de aquí bueno vamos a seguir hacia adelante y os voy a enseñar la terraza en la que de normal ahora en verano hacemos más vida aquí conforme vamos llegando vamos a poder encontrar dos tumbonas que la verdad es que están súper chulas y son súper cómodas porque son reclinables y luego he puesto esta sombrillita de aquí tipo así hawaiana que la verdad es que la vi y me gustó un montón para tapar un poquito el sol una vez nos tumbamos ahí pues eso después de salir de la piscina y todo eso deciros que la sombrilla esta de aquí de pelito es de Giphy sé que en toda España no está pero para todas aquellas personas que seáis de Valencia pues la vais a poder encontrar allí y hay de varios colores a mí me gustó esta porque es un poquito más discretita dentro de lo que es ya la sombrilla y la compramos de ahí y creo que el precio estaba sobre 20 euros las tumbonas también son de esta tienda pero vamos creo que este tipo de tumbonas prácticamente lo podréis encontrar en cualquier otra tienda y luego este año compramos también esta mesita de aquí pequeñita en este color azul que la verdad es que me gustó un montón y la mesa también es de Giphy pero luego el florerito que tiene en medio es de Teddy y el recipiente el de abajo el platito es de Ikea vale sigamos aquí podemos encontrar otra plantita la verdad es que vamos poniendo plantas por todos los sitios porque a mí las plantas me encantan aquí tenemos pues eso una barbacoa aunque realmente tengo una barbacoa de obra en otro sitio de la casa que ya os lo enseñaré en el house tour para que lo veáis mejor pero cuando por ejemplo solamente somos nosotros cuatro este tipo de barbacoa viene muy bien porque está al aire libre y para los cuatro nos sobra vale sigamos a ver os quiero enseñar esta pérgola por si alguien está pensando en comprarse una pérgola para su terraza o para su jardín o lo que sea es esta de aquí a ver si la podéis observar bien es una pérgola que la hemos comprado el Leroy Merlin el modelo es el Niágara creo que el precio estaba sobre 350 euros a ver yo os voy diciendo los precios más que nada pues para que os hagáis una idea y si os interesa o lo que sea que sepáis lo que vale y que podéis ir allí a verlo sin ningún problema es esta de aquí que está muy bien porque lleva este toldo corredero a ver si os lo puedo enseñar lo bueno que tiene es que si alguna vez pues se nos rompe o está ya muy desgastado lo vais a poder comprar el Leroy Merlin porque allí tienen los repuestos y creo que los repuestos están sobre 40 euros más o menos entonces en esta pérgola lo que hemos puesto ha sido también esta mesita de aquí esta mesa con seis sillas que la verdad es que también viene súper bien pues para comer aquí si somos más gente juntamos otra mesa y ya está y luego así como tipo decoración lo que hicimos fue comprar estas celosías que están súper chulas que también le dan el toque a ese rústico y después pusimos estas plantitas que son hiedras también tenéis que tener en cuenta que las hiedras si les pega muchísimo el sol tampoco os van a crecer y se os van a secar son plantas que tampoco necesitan mucha agua así que es verdad que sobre todo lo que necesitan es sombra nosotros lo que hicimos fue ponerlas en estas jardineras y luego con este tipo de vallita o separadores o lo que sea forramos las macetas y la verdad es que ha quedado muy chulo no me digáis que no es original mirad que bonitas por lo menos ya le dan otro toque y no se ve la maceta ahí pelada y ya está y la verdad es que nos ha gustado un montón también deciros que estas hiedras las tenemos plantadas desde el año pasado y tampoco es que tiren mucho mucho pero vamos ahí están que no se mueren luego aquí en esta parte de aquí tenemos este mueblecito de mimbre que la verdad es que está un poquito viejecito pero también me gusta porque le da el toque ese rústico pues para guardar manteles cubiertos y todo eso y no tener que estar siempre entrando a casa para coger todas esas cosas bueno ahí he puesto esas dos plantitas que tenía por dentro de casa también para que le dé un poquito más de color y luego os quiero enseñar esto de aquí deciros que la maceta es de Ikea luego la plantita que lleva dentro de plástico es de un chino y luego el platito ese pues la verdad es que no me acuerdo porque ya lo tenía os aseguro que la pérgola os va a venir súper bien para pasar un verano más fresquitos y viene de maravilla para cuando vienen amigos familiares y todo eso vale luego aquí tenemos otra plantita y ahora os quiero enseñar la piscina que tenemos a ver es una piscina bastante grande la verdad es que no me puedo quejar es una piscina muy grande esta casa cuando vinimos pues no tenía piscina pero también deciros que a ver en un principio sí que pensamos en hacernos una de obra lo que pasa pues que claro es un dinero o sea bastante dinero y luego también si tenemos la piscina de obra durante todo el año pues ya sabéis que hay que mantenerla y después a nosotros lo que nos gusta es en invierno como en esta terraza de aquí hace bastante calor es poderla desmontar y luego poner unos asientos aquí y todo eso para poder disfrutar del sol y no nos hace falta ni sombrilla ni nada y así una vez la guardamos hemos ganado todo el espacio la verdad es que es una pasada y para refrescarnos no nos hace falta más y estamos muy contentos entonces mirad para estos días de calorcito la verdad es que se agradece un montón y yo estoy muy contenta con mi piscina y la verdad es que nos lo pasamos súper bien aquí toda la familia vale ahora quiero pasar a esta parte de aquí bueno también os quiero comentar pues si a alguien le interesa que la piscina es de la marca Bestway y es la penúltima o sea vamos a ver la más grande de todas no pero prácticamente es una de las más grandes creo que es de 5 metros entonces está muy bien luego la profundidad es de 1,20 o sea que no nos va a cubrir pero sí que podemos refrescarnos podemos nadar y podemos bucear vale ahora os quiero enseñar la zona de Chillout que nos hemos hecho esto el año pasado no lo teníamos mirad nosotros tenemos esta pérgola de madera para todas aquellas personas que a lo mejor os gusta y luego no sabéis que poner arriba porque la verdad es que es un poquito pues eso no al final no sabéis que poner arriba podéis poner cañizo podéis poner un toldo nosotros lo que hemos hecho ha sido poner un toldo vela de estos que venden pues para atarlos de pared a pared era justamente la medida que nosotros necesitábamos y hemos puesto ese toldo en invierno hacemos lo mismo quitamos el toldo se queda la pérgola y así nos entra todo el sol en casa porque estas puertas que veis aquí son justamente las del salón que dan a esta terraza vale os quiero enseñar estos sofás de palés que la verdad es que ya hacía mucho tiempo que iba detrás de uno de ellos y deciros que los hemos comprado de segunda mano en Wallapop porque la verdad es que la idea nuestra era pues haberlos hecho nosotros mismos pero nos ha pillado el toro ya hacía muchísimo calor los vimos en Wallapop nos gustó y luego lo único que hicimos nosotros fue pintarlos de blanco ya venían con los cojines y todo y con esta mesa que también es de palés la verdad es que nos gusta un montón como queda mirad la alfombrita que hemos puesto esta alfombra la vais a poder encontrar en Teddy creo que era súper económica creo que estaba por 5 euros o así y me gustó mucho el color y los flequitos que tiene porque combina a la misma vez con el color de los cojines que ya venían con los sillones de palés mirad que chulos para pasar una tarde de verano fresquita son súper cómodos os lo digo porque si os animáis a hacerlo simplemente vais a necesitar pues tres palés para hacer unos sillones como estos si os dais cuenta aquí abajo van dos y luego el respaldo simplemente es uno por la mitad voy a mirar mis plantitas que tengo aquí esta planta es igual que la que os he enseñado antes son orejas de elefante y si os dais cuenta yo la tengo aquí debajo de esta pérgola porque le da la luz del día pero tampoco le da el sol directo si no ya os digo que con el calor que hace aquí ya estaría muerta y luego os quiero enseñar mi platanera que es la planta que más me gusta de todas que esta planta sí que es verdad que es bastante resistente también deciros que por ejemplo el aire no lo aguanta muy bien pero es muy muy resistente simplemente debéis de regarla pues dos o tres veces a la semana para que esté húmeda y podréis conseguir que se os haga una planta súper alta eso es lo que intento conseguir yo seguro que también le vamos a cambiar el macetero para que se nos haga más grande todavía y la verdad es que mirad como la tengo ya ya me va creciendo si lo hubierais visto este invierno vamos creo que tenía una hoja estaba pocha pero ahora ya que estamos en verano mirad como se me está haciendo vale luego os quiero enseñar también para todas aquellas personas que me dijisteis que no sabríais como iba a quedar lo que os enseñé de Ikea mirad aquí tengo las enredaderas que os enseñé es lo mismo que os he enseñado anteriormente es la barrita esta que está en la sección de cocinas con las cestitas de plástico a mí se me ocurrió pues eso poner aquí estas enredaderas estas sí que es verdad que no son naturales pero dan el pego súper bien y sé que seguro que no se me van a morir la verdad es que quedan muy chulas esto es lo que yo os quería enseñar os acordáis lo que os dije en el hall de Ikea quedan súper chulas y dan mucho el pego y quedan muy bonitas entonces esto es lo que tengo aquí en esta parte y ahora os quiero enseñar las luces que hemos puesto aquí en la pérgola de madera mirad son estas de aquí ya sabéis que hay muchísimas muchísimas luces para poder decorar exteriores se recargan con la luz del sol y la verdad es que quedan muy modernas porque son de estas que luego solamente se enciende la rayita del medio y dan un toque así más cálido pero a la misma vez pues no sé más romántico más chulo entonces es una tira mirad todas las que lleva ahora mismamente se estarán recargando y luego esta noche conforme se va oscureciendo se encienden ellas solitas en la pérgola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!